... ... ... Voy a decir un viejo proverbio chino que dice así A los 20 años uno rompe faroles a los 30, 40 uno los repara y a los 50, 60 uno los vende yo sigo rompiendo faroles Un cielo gris y una estación vacía es la escenografía del adiós dos fugitivos buscando salidas y una promesa en vías de extinción Café quemado y una mesa solas Ninguno ignora que papel jugó El tiempo pesa y el tren se demora Anestesiando el fin de la función Quedan en el andré Lo que nunca se dijo Flores de celofán Y alguna selfie descartada Música Quedan en el andén Lo que nunca se dijo Flores de celofán Y alguna selfie descartada Quedan en el andén Un silencio empapado Rastros de una canción Y alguna lágrima olvidada No fue como el final de Casablanca Música Y todo lo ensayado Se quebró Música Fragmentos de distancia Sin palabras Tan solo un beso de WhatsApp Te doy Buenas noches Gracias por estar acá Un placer enorme Comenzamos con beso de WhatsApp Beso de WhatsApp Un tema que hicimos en coautoría Con mi hijo mayor Federico Cáceres en bajo Bueno Gracias por venir A estas cicatrices invisibles Vamos a disfrutar mucho Así que relájense Pásenla lindo Tomen algo Y seguimos con un tema Un tema de proporciones Proporciones desproporcionadas Música Pequeña, breve, completa Inmenza, liliputiense Eternidad condensada Milimétrica insolente Princesita de bolsillo Universo compactado Minúsculo terremoto En dos labios desbocados Microscópica guerrera Granusi en la miniatura Mínima luna de día Máxima noche futura Música Música Porque así nos tocaría Música Música Yo pichón de dinosaurio Música Vos hormiguita encendida Música Yo elefante legendario Música Pelucita en el ombligo Música 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 Lo nuestro es seguramente Desparejo, inordenado Todo el cielo en una estrella Amor desproporcionado 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 Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Están bien? Sí. Bueno, vamos a ir presentando la banda de a poco. Bueno, escucharon una trompeta ahí. Es Mario Montes de Oca, en trompeta. Bueno, seguimos con las historias. Esta es una historia de perros. Así que escuchemos la historia de estos perros. Los perros de la plaza, de la plaza del norte, se reúnen puntualmente en la antigua rutina de intercambiar blasones de su estirpe canina. Demuestran pudoroso su buen modo educado, siempre en el mismo árbol oculto y apartado. Exhiben orgullosos, su sangre inalterada, sus peligres genuinos, incluso malogradas, sus frágiles peinados, bien desparasitados. Sus nombres extranjeros, bien desodorizados, y sus pruebas circenses de conocido agrado. Los perros de la plaza, de la plaza del norte, desconocen la magia de cantarle a la luna. En noches de verano, bellas como ninguna. De florar en los tachos, revolviendo basura, descifrando esa escena para las noches duras. De inaugurar gustosos en un árbol cada día, de reprocharle un gato su nocturna osadía. De amar a cualquier hembra, sin preguntar la raza, vagabundeando juntos, durmiendo en cualquier plaza. Compartiendo las pulgas, y hasta rascarse a dúo, y sumar los colmillos cuando el hueso es muy duro. Y el agitar la cola, solo por amistad, callejeando la vida, ladrando libertad. ¡Suscríbete al canal! Los perros de la plaza, de la plaza del norte, son perros de bozal, de collar y cadenas. Son seres que soportan, esa absurda condena, de ser un instrumento de ostentación ajena. De vivir como adornos, reliquias de salón, objetos muy preciados, piezas de exposición, que pesa el buen cuidado. Están allí muy solos, tan solos como un perro, puede realmente estarlo. Pero el paso del tiempo se va mimetizando, y de sus viejas penas se van casi olvidando. Solamente obedecen, solamente obedecen, las voces de sus amos, que cotidianamente nos van adoctrinando. Para que no cometan, errores no deseados, los mandan a la escuela, los van diferenciando. Hasta que el viejo axioma queda al fin inclincado. Un perro de la plaza, de la plaza del norte, será el mejor amigo, solamente del hombre. Que frecuente esa plaza, esa plaza del norte. Un perro de la plaza, de la plaza del norte, será el mejor amigo, solamente del hombre. Un perro de la plaza, de la plaza del norte, será el mejor amigo, solamente del hombre. Y dice, ¡ah! Gritos, aplausos. O seguir ritmos, si les pinta o les sugiere la canción, seguir algún ritmo. Bueno, vamos a seguir con un tema, vamos a irnos a México, porque va a haber de todo en este show, de todo, música de todos lados. Este es un tema, una ranchera mexicana, que yo le hice a la persona con la que compartí media vida de mi vida, y con la que tuve tres hijos, de los que ustedes van a ver acá arriba en el escenario conmigo esta noche. A mi compañera, de cincuenta años de vida, de treinta, no, cincuenta no, treinta. Treinta años de vida, Verónica. La canción se llama Media Vida. Media Vida. Mitad de camino, mitad de camino, media historia, contada de a dos. Media vida, de espinas y rosas, menos dolorosas, teniéndote a vos. Media vida, de premio y castigo, media vida, de suerte y verdad. Media vida, he vivido contigo, que tiempo perdido fue la otra mitad. Media vida, de aciertos y errores, media vida, de recomenzar. Media vida, sanando temores, curando dolores, que venían de atrás. Media vida, celebro este día, aunque quede mucho por andar. Media vida, media vida, tan plena vivida, que ya se me olvida, esa otra mitad. Media vida, teniéndote a vos. Media vida, dan GO. ¡Facudo cánceres, señores! Todo me ha enseñado estos años Conjugando el verbo compartir Convirtiendo aquel cactus uranio En un bosque con una raíz Media vida, sembrando futuro Tres soles maduros saliendo a brillar Si volviera a vivir otra vida entera Sería con vos si aceptar ¡Facudo cánceres, señores! Gracias ¿Ustedes saben que los cuentos de hadas tienen una especie de cosa común Que empiezan siempre de la misma manera ¿Cómo empiezan los cuentos de hadas? Bueno, pero no siempre es así A veces los cuentos Empiezan por el final Y a comer pérdices Para festejar Una flor faltaba Y hubo que esperar Tantos principitos Tantos principitos No tenían con quién jugar Viene a despertar Viene a inaugurar Una luna llena Una luna llena Y hubo día perdida Que hoy volvemos a entonar Y hubo que esperar A veces la magia viene adentro de un pañal y de una semilla brota un manantial, princesa hechicera. Viniste a juntar, bajo un mismo techo, tanto sueño familiar. Viene a enamorar, viene a desotar, tantas margaritas chiquitas con los besos de papá. Viene a cobijar, viene a cobijar, viene a iluminar, una estrella nueva, candela, que no para de brillar. Brontecito de hadas soñarán de este cuento sin final, que hoy se hizo realidad. Viene a cobijar, viene a iluminar, viene a iluminar, una estrella nueva, candela, que no para de brillar. Brontecito de hadas soñarán, que hoy se hizo realidad. Brontecito de hadas soñarán, que hoy se hizo realidad. Brontecito de hadas soñarán, que hoy se hizo realidad. Brontecito de hadas soñarán, que hoy se hizo realidad. Como anticipaba esta canción, no para de brillar, les puedo asegurar. Brontaele. 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 Yo me creía que no había una sola luna, Y que cada noche una nueva luna se estrenaba para vos Yo me creía que había peces de colores Dentro de los caracoles que juntamos el verano que pasó Yo me creía que al final del arco iris Se encontraban los jardines y el tesoro de algún viejo emperador Yo me creía que las estrellas fugaces Te entregaban un pasaje de ida y vuelta al país de la ilusión Pero en pleno paraíso desapareció el hechizo Y antes de las dos se quiso romper mi sueño el reloj Yo me creía que los malos siempre pierden Y que el muchachito vuelve siempre a tiempo para rescatar su amor Yo me creía que lustrando los zapatos y juntando todo el pasto Los tres reyes me tendrían compasión Yo me creía que largando el cigarrillo y almorzando algo sencillo Este cuerpo se vería algo mejor Yo me creía que usando ese shampoo nuevo no se me piantaría el pelo y estaría más seductor Pero en pleno paraíso desapareció el hechizo Y antes de las dos se quiso romper mi sueño el reloj Yo me creía que un boleto capicúa te aseguraba fortunas en el juego Tanto como en el amor Yo me creía que se hacía bien los deberes Un futuro de laureles me esperaba al final del corredor Yo me creía que recreo de tu risa no se iría tan deprisa Y sin embargo un otoño se escapó Yo me creía que la luz de tu mirada del dolor me inmunizaba Pero el tiempo de ausencia se peneró Yo que siempre había creído que las huellas del camino Señalaban el sentido de mis pasos hacia vos Hoy camino a la deriva y creyendo todavía Que por fin llegará el día que me crea Como son Pelo en pleno paraíso desapareció el hechizo Y antes de las dos se quiso romper mi sueño el reloj ¡Haz la vuelta! Pelo en pleno paraíso desapareció el hechizo Y antes de las dos se quiso romper mi sueño el reloj Pero en pleno paraíso desapareció el hechizo Y antes de las dos se quiso romper mi sueño el reloj Pero, pero, paraíso, desapareció el hechizo Y antes de la voz se quiso romper mi sueño en el reloj Pero, pero, paraíso, desapareció el hechizo Y antes de la voz se quiso romper mi sueño en el reloj ¡La última! En este tema, que todos somos un poco crédulos, ¿no? Y en este país más. Quiero presentar al coro de voces que tenemos acá. Iván Fuentes Carla Huiz Y Jessica Silveriño Esa gente hace que mi voz pase un poquito menos, menos mala, más desapercibida. Bueno, tengo un poco de calor, perdón, ¿eh? Me voy a sacar, me voy a empezar a desnudar. Porque las luces Y de paso hago propaganda para que estamos presentando, ustedes saben Un disco que se llama Cicatrices Invisibles Así que están todas las plataformas Todos estos temas lo van a escuchar ahí, algunos son de los discos anteriores Bueno, vamos a tocar este tema Que va a finalizar la primera parte del espectáculo Para que ustedes puedan emplazarse y descansar un ratito Comenzamos, maestro Como dos polizontes de un naufragio Cronológicamente confundidos Nos encontramos casi por descuido En un raro rincón del calendario Pero algún caprichoso desperfector Alteró el delicado mecanismo Que combina los tiempos ya previstos Y adelantó los plazos de ese encuentro Palmas, ¿eh? Y así Y así Nació este amor Tan a destiempo Desamparadamente Desfasado Que a tropiezos con ojos Asombrado Intentó camuflar el desencuentro Intentó camuflar el desencuentro Como todo producto de una falla En un mundo que idealiza perfecciones Nuestro intento descubierto fue enviado Sin reparo a la ascensión Reparación Elevado Y así Y así Cresó este amor Tan a destiempo Desamparadamente Desfasado Que a tropiezos con ojos Asombrado Intentó camuflar el desencuentro Intentó camuflar el desencuentro ¡Paulo! Finalmente Hoy el orden Se ha reimpuesto No adelantan las agujas del destino Y ese error Que te puso en mi camino Fue borrado y olvidado por completo Pero al service Relojero De cupido Le pedí un beso tuyo Que aún conservó Como fugaz Testigo Del recuerdo De esa feliz Fracción de tiempo Compartido 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 Muchas gracias Hacemos un breve, pero muy breve intervalo Y volvemos con otra onda completamente diferente Pero no se vayan, eh, gracias Tengo miedo de perder los colores Que este viento se detenga algún día Que la luna brille sin poesía Que un silencio petrifique estas flores Como un libro que nadie leyó Como un viejo instrumento olvidado Tengo miedo de volverme pasado Y que nadie recuerde mi voz Este miedo, inédito miedo Que llevo congelando mis ganas Debes ser eficaz traicionero Cuestionando si veré el sol mañana Cuestionando si veré el sol mañana Y llegar, demorado el andén Como quien, llega tarde a su tumba Y perder, aquel último tren Y esperarlo, aunque no vuelva nunca Tengo miedo de quedarme dormido Cuando llegue, cuando llegue por fin el reparto Despertar como un niño perdido Y terminar sin haberlo intentado Este miedo, este miedo, inédito miedo Que llegó, que llegó congelando mis ganas Debes ser eficaz traicionero Cuestionando, cuestionando Cuestionando si veré el sol mañana Cuestionando si veré el sol mañana Y llegar, demorado el andén Como quien, llega tarde a su tumba Y perder, aquel último tren Y esperarlo, aunque no vuelva nunca Aunque no vuelva nunca Aunque no vuelva nunca Gracias Cambiamos totalmente Un poquito de música ciudadana Con este miedo que uno a veces tiene Y bueno, es bueno alargarlo afuera, ¿no? Acá hay mucha gente de salud mental Que aconseja eso Bueno Seguimos Le voy a contar una historia interesante Solcito de invierno triste Pálido abrigo del pobre Tímido aliento caliente insistente Testarudamente noble Solcito agrisado y tibio Descongelador de miedos Rescoldo de sentimientos friolentos Brasita breve en el cielo No canto al sol victorioso Que fulguran las banderas De aquel del bronce brunido Ni al que brilla en primavera Esos son soles famosos Alabados por poetas Mi canto y mi sentimiento Están sin duda más cerca De ese solcito perdido En este invierno de siesta Porque frente a tanta helada gastada Tu calor es una fiesta Mi canto y mi sentimiento Mi canto y mi sentimiento Están sin duda más cerca De ese solcito perdido En este invierno de siesta Porque frente a tanta helada cansada Tu calor es una fiesta Tu calor es una fiesta Siempre entre escarcha y neblina Un navegador de tormentas Y una luz que no escandila Ilumina Solcito Solcito Farol de feria Estufa humilde de barrio Sol de almacén Luz de plaza Horneando a esos jubilados gastados Sol de mate Y entrecasa No canto al sol codicioso De billetes y monedas Ni al del bronceado genuino Ni al astro rey entre estrellas Esos ya han sido admirados Son soles Son soles con buena prensa Mi canto y mi sentimiento Están sin duda más cerca De ese solcito perdido Sin pretensión de lucero Me canto y mi sentimiento Están sin duda más cerca De ese solcito perdido Sin pretensión de lucero Porque frente a tanto frío enemigo Tu calor es Compañero 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 Muchas gracias Quiero agradecer al director de este cuarteto Juan Estegui Que dirige el piano Y dirige Y hace los arreglos ¿La están pasando bien? ¿Le gusta el tango? ¿O no? Porque a muchos no les gusta Pero estamos en Buenos Aires La trastienda Pleno Balcarce Acá enfrente de Michelangelo La próxima La hacemos Michelangelo ¿La hacemos Michelangelo? Bueno Un tema que ustedes Lo conocen seguro Quiero volver Al tiempo de la euforia Quiero volver A descubrir el mar Quiero volver A reescribir mi historia Para volver A hacerla siempre igual Quiero volver A ver A donde nadie vuelve Y reencontrar Aquellos que no están Y comprender Todo lo que uno pierde Por pretender El tiempo congelar Si recordar Es regresar al corazón Siempre vivir Vivir dos veces La emoción Recuperar La esencia misma De ese amor Y preguntar Y preguntar Lo que jamás Se preguntó Debo volver Tal vez en otra vida Porque volver Es volver a empezar Debo volver La esencia misma La esencia misma De ese amor Y preguntar Lo que jamás Se preguntó Quiero volver Quiero volver Tras un breve silencio Quiero volver Después de tanto adiós Quiero volver Ahora que aún tengo tiempo Porque volver Es volver Siempre A vos Muchas gracias Quiero terminar De presentar Al cuarteto En contrabajo Federico Maiocchi Señores Señoras Señores Con X Y en violín Me falta El más jovencito Bruno Franco En violín Un poco de look De look de trap Para sacarle un poquito Al tango Un poquito trap Bueno Yo me iba a hacer Lo mismo look Que Bruno Pero no pude Y dice Federico tampoco Y Ezequiel Estamos todos jugados Bueno Bueno Vamos a hacer este último tema Con el cuarteto Con el cuarteto Que se lo dedico Ustedes saben que hay bares muy importantes En la ciudad de Buenos Aires Para los que no son de la ciudad de Buenos Aires Porque hay gente de todos lados Quiero decir Después vamos a identificar a la gente Que no es de Buenos Aires Hay bares emblemáticos Un bar que a mí me marcó toda la vida Desde mi juventud Y lamentablemente No está más Entonces yo le había hecho una canción Y se llama El Bar La Paz Tantas temas En tantas canciones Está el Bar La Paz Y como lo cerraron Y ahora no sé qué hay ahí Decidí grabar El tema A La Paz Para todos ustedes A La Paz La soledad Que cubre a Buenos Aires Es mucho menos dura Detrás de los cristales De la paz Que a modo de un celeste invernadero Cobija esas especies condenadas A un sólido proceso de extinción Fauna porteña casi agonizante Que solo en esa atmósfera subsiste Eternos inmaduros que aún insisten Confesando sus rollos más absurdos No hay misterio ni drama en este mundo Que no conozca a un mozo de la paz Penúltimo bastión de una bohemia Fileteada en cervezas compartidas Refugio de fantasmas exiliados Del plástico irreal de otras confiterías Que no conozca a un mozo de la paz Que no conozca a un mozo de la paz Que no conozca a un mozo de la paz Corrioncitos mendigos Pregonando abandono Reparten en las mesas Ramitos de piedad Dan un tinte violeta a esos amores Que a veces uno encuentra ya en la paz Exótico archipiélago de mesas Donde unos locos náufragos nocturnos Reviven allí cada medianoche Ese prudente rito de lo absurdo Actores sin teatro Trasnochados profetas Guerrilleros del Faso Poetas de servilleta Atorrantes ejemplos de la vida Errantes habitantes de la paz Allí donde la noche tiene nombre Corrientes un color Montevideo Tiene lugar la magia insospechada Tras los cristales desinvernaderos La nostalgia que inunda Buenos Aires Se hace más llevadera Sitiándola entre sueños demorados O ahogándola en la taza de un cortado De esos que solo sirven En la paz Muchas gracias a este hermoso cuarteto Que me acompañó Gracias Ezequiel Ward Bruno Franco Federico Mayocchi Y el director En piano y dirección general Juan Estegui La próxima Miquel Ángel Bueno Mientras Nos vamos acomodando Vamos a cambiar un poquito Salimos de la ciudad de Buenos Aires Si bien estamos en plena ciudad de Buenos Aires Y nos vamos a otra provincia La provincia de Corrientes Yo sé que acá hay gente de Corrientes ¿Dónde está la gente de Corrientes? Ahí hay gente de Corrientes Un abrazo Un aplauso fuerte Para la gente que vino de Corrientes ¿Qué más es de Corrientes? Allá más Allá hay más gente de Corrientes Gente correntina Gente querida Santiago ¿Por qué Corrientes? Porque mi papá era correntino Y yo viví mi infancia en Corrientes Y eso Me está apretando un poco esto No es propaganda esto Que estoy gordo Entonces Hice una canción Medio litoraleña Medio chamamé Medio Esa onda Para recordar cosas De mi infancia Porque les quiero decir A los que no son de Corrientes Los correntinos ya lo saben Que el carnaval De mayor antigüedad Y más famoso del litoral No es el que a ustedes Le viene a la cabeza ahora Es el de Corrientes Es así Queridos amigos correntinos Porque fue en otra ciudad Que un poco se llevó El carnaval del litoral Pero el carnaval original Es correntino Y cuando yo viví En Corrientes Viví el carnaval Y esta canción justamente Se llama El primer carnaval Quiero Tomémoslo esto Como una especie de peña Y tenemos acá En guitarra Nuestro querido amigo Mariano Boto En guitarra De la peña de Saavedra Acá No sé Yo no tengo vino Pero ustedes Tómense un minito Estamos en la peña Cantando Julián Lo tenemos en percusión Y vamos a tratar De hacerlo así De contracté Como dicen Quiero mandarle un saludo grande Lamentablemente No pudo estar con nosotros El chango Que grabó Esta canción En el disco Pero le mandamos Un aplauso Al chango Muchas gracias Que nos mande Su bendición Lo esperamos Hasta el último momento Pero bueno Lo hacemos nosotros ¿Qué les parece muchachos? Así que para todos ustedes El primer carnaval Cálida siesta cancina Sólido sol tropical Y una infancia correntina Destierro duro en el litoral Un despertar tempranero Mango, mamón y chipá Y haciendo trampa al bombero Nos escapamos para explorar Las primeras caricias En una piel a estrenar Duran más Duran más Húmedos ojos morenos Princesa del Paraná Tímido amor de febrero Primeras flores del carnaval Los besos primerizos En dos labios sin usar Brillan más Brillan más Nunca el color del cielo Volvería a ser igual Lo fue cubriendo el fuego Final de un juego Sin terminar Pálido sol Que agoniza Luna que aún quiere jugar Y un miércoles de ceniza Cayó deprisa sin avisar Las primeras mentiras Rompiendo la ingenuidad Marcan más Marcan más Silencio Silencio en la madrugada Sin despedida final Lágrimas tras la persiana Y un cumpleaños sin festejar Las primeras heridas En una piel a estrenar Duelen más Duelen más Nunca el color del cielo Volvería a ser igual Lo fue cubriendo el fuego Final de un juego Sin terminar Cicatriz invisible Del primer carnaval Bueno Y seguimos con la onda folclore ¿Les gusta el folclore? Bueno, los que vinieron a escuchar rock and roll Ya van a tener el rock and roll Me va a sentar porque los años no vienen solos Señores Señoras Bueno Vamos a traer acá A otra provincia A los duendes de Mendoza La tierra del sol Y de buen vino Y un duende justamente mendocino Que es Armando Es digo porque está siempre nosotros Armando Tejada Gómez Que seguramente ustedes lo conocen Porque es el autor de muchísimas canciones Himnos del folclore argentino Y latinoamericano Donde músicos muy prestigiosos Les pusieron Música a su poesía Tan bella Y como yo soy un eterno cara dura Todos los que me conocen Saben que así lo soy Yo me tomé el atrevimiento De ponerle música A una poesía De Armando Tejada Gómez Que no sé por qué No me pregunten No tenía música Así que me vino Bárbaro Y se la puse Es una zamba Y lo tenemos acá El maestro Mariano Boto Y el bombo legüero De Julián Para tocar Cosas pequeñas Espero que les guste Aplausos Aplausos La vida es algo Pequeño Pequeña Pequeña Una sombra A veces dos Solo que para ser sombra Pequeña Hay que caminar al sol Solo que para ser sombra Pequeña Pequeña Hay que caminar al sol Si uno piensa Pequeñito Los sueños Se caen del corazón Al polvo donde los pisan Al polvo donde los pisan O al viento De donde nadie volvió Al polvo donde los pisan O al viento De donde nadie volvió Y no es Por mentar grandezas Ni por presumir De Dios Que un alguien Sale a la vida Y camina Su sueño Caminador Pasa que mientras Él pase Pequeña A la sombra Bajo el sol Segunda No temas La desmesura Pequeña Que la distancia Sobos Las cosas Son solo cosas Tu vida Les dará la dimensión Las cosas Son solo cosas Tu vida Les dará la dimensión Y allí donde está La vida Es tu sitio Ama Sueña Fúndalo Porque no hay nada Pequeño Pequeña Que no se merezca el sol Porque no hay nada Pequeño Pequeña Que no se merezca el sol Y no es Por mental Grandezas Ni por presumir De Dios Que un alguien Sale a la vida Y camina Su sueño Su sueño Su sueño Caminador Pasa que mientras Él pase Pequeña La sombra Bajo el sol Gracias Armando Donde estés Con todos nosotros Estuviste presente Con nosotros Gracias Mariano Gracias Julián Seguimos Con otros dos Integrantes Para otro momento Muy especial De la noche Estamos medio como Tocaditos acá ¿No? Vamos a levantar después Porque si no Estamos todos medio Pero ahora voy a terminar De darles el El puñalazo emotivo Este Esta canción Que vamos a cantar ahora Cerrando este Segundo set Es una canción mía Letra y música Que Yo Se la hice originalmente A mi madre A mi mamá Porque hablaba De De esos lugares Que uno vuelve Tratando de buscar En la vida algo No sé qué es Lo que busca Después la canción Dice lo que busca Pero vuelve Uno a los Uno tiene la tendencia A volver A esos lugares Donde vivió Donde la pasó bien Y la canción Se llama Pesquizas Es de mi primer disco Y la va a tocar Conmigo Lo cual me emociona Mucho Mi hijo Mayor Federico Cáceres Otro aplauso No viene mal A mi hijo Que si bien Su instrumento Es el bajo Yo le pedí Que toque Yo estoy Cada vez más viejo Y no quiero tocar más La guitarra Y le dije Que la tocara él Porque a mí Me emociona mucho Este tema Y la va a tocar Diego García En clarinete Y quiero explicar Por qué El clarinete Porque Es un instrumento Que para mí Es muy importante Para mí Para mi familia Porque Mi papá Tocaba clarinete Entonces Esta canción Este segmento Es como un homenaje A mis padres A mi papá Y a mi mamá Y se lo dedico A mi hermana Sonia Cáceres Que está acá presente Cuando quiera Maestro No sé por qué Razón Inexplicable Uno regresa siempre A esos lugares Donde creyó vencer Sus soledades Donde intentó lograr Lo inalcanzable Que música de besos Susurrado Que rumores de adioses Sin olvido Pretende uno encontrar Allí escondidos Allí escondidos Tras corazas de cielos Clausurados Lo cierto es que un pasado No dormido Aguarda que es a huesos Clandestinos Clandestinos Le arranca en su nostalgia De raíz Y entonces se detienen Los ocasos Y uno revive En ese instante escaso El premio Irrepetible De haber Sido Feliz De haber De haber Lo cierto es que un pasado No dormido No dormido Aguarda que es a huesos Clandestinos Le arranca en su nostalgia De raíz Y entonces se detienen Y entonces se detienen Los ocasos Y uno revive En ese instante escaso El premio El premio Irrepetible De haber De haber He sido El premio Bueno señores Vamos Termina esto Vamos Que es Es demasiado esfuerzo Que uno invierte Hace en progresar Y hacer Y hacer Cuesto efectivo El respirar Es demasiado El tiempo Que uno gasta No fallar Y todas las variables Controla Horas como gotas Que se van Escurriendo sin planificar Navegar Navegar sin destino Y dejarse llevar Ruta sin GPS Ni radar Que sorprendan La lluvia Cómplices del azar Que sorprendan Respuestas sin buscar Vamos ¡Vamos! Revisando el pasado Y el futuro Analizar ¡Facundo Cáceres! Te dejan un presente Sin usar Salirse del libreto Y con locura Improvisar Volver a la aventura Del azar Horas como Gotas Que se van Horas como Gotas Que se van Escurriendo Sin planificar Sentimientos Que se escapan Sin poderlos controlar Y una hazaña insospechada libertad Y romper el mandato Y existir sin pensar Demasiada cabeza te hace mal Que sorprenda la lluvia Cómplices del azar Que florezcan respuestas sin buscar ¡Vamos, Facu! Horas como gotas que se van Escurriendo sin planificar ¡Vamos, que se hundí conmigo! ¡Vamos, que se hundí conmigo! Bueno, bueno Que no decaiga, como dice un amigo mío ¡Que no decaiga! Nos vamos a Jamaica, señores La tierra del reggae Un poquito arriba Un reggaecito Pero un reggae porteño Vamos a la palmita de Bob Marley Bob Marley De Corrientes y Montevideo ¡Ahí va! Un, dos, tres, cuatro Si bien es cierto que Si lo someto Si lo someto A un serio estudio Minucioso y sabio Que no habrá motivo Muy concreto Que justifique este sentir extraño Si bien se dice que Ya no hay razones Que den respuesta a tanta absurda euforia Y una ilusa ilusión Se descompone En clenque de argumentos Que las pongan Y si bien uno mismo Es responsable De asignarle un sentido A cada gesto Siempre tan preocupados Por encontrarle a todo La exacta relación Causa y efecto ¡Bueno! Hoy quiero estar así Sin preocuparme Por lo poco que pude Analizarlo Y respirar la vida Y en cada boca Y en cada boca nada Recuperar la esencia Del milagro Hoy quiero dedicarme A festejar Acá en la trascienda Con todos ustedes Sin intelectualismos Malogrados Sencilla y claramente Festejar ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos todos ahora! Y estar feliz Y estar feliz Y estar feliz Tan solo Por estarlo Estar feliz tan solo Por estarlo Estar feliz tan solo Por estar Estar feliz tan solo Por estar Estar feliz tan solo Por estar ¡Una vez! Y estar feliz tan solo Por estar Estar feliz tan solo Por estar ¡Untima! Y estar feliz tan solo Por estar Y estar feliz tan solo Por estar La hoja, la hoja Tengo que, como decías, estirar para que armen todo, ¿no? Vamos a recibir... Todos los instrumentos tienen una persona icónica que lo representa. El teclado en la música popular tiene una dama del piano que tenemos la suerte, tuve la suerte de estar con ella en la presentación de mi primer disco. Hoy decíamos, entre bambalinas, que éramos tan jóvenes. Bueno, un poquito más jóvenes. Y ahora vuelve a estar con nosotros en esta presentación en la trastienda. Tenemos la suerte y una doble suerte de recibir... Cuando ustedes me digan, si no, yo sigo hablando. Sigo hablando. Porque vamos a recibir a esta invitada con un tema nuevo que vamos a estrenar acá en la trastienda. Así que un aplauso por la estrema nueva. No está en ningún lado. Lo van a escuchar por primera vez ustedes. Y es un homenaje a la República Oriental del Uruguay. Acá hay gente de Uruguay, tengo entendido. ¿Dónde está la gente de Uruguay? Hay gente que vino especialmente de Uruguay acá a escuchar este show. Un aplauso grande. Alejandro Ramos, por ejemplo, que lo tenemos ahí. Y familia que vino especialmente de Uruguay. Y hay mucha gente que por ahí vive acá, pero es de Uruguay, ¿no? O sea, ¿dónde hay? Bueno, levanten la mano los uruguayos. Bueno, ustedes saben que los uruguayos... Ahí está, hay una gente que levanta la mano. Bueno, acá también levantaron la mano por acá. Bueno, vamos a tocar. Y la presento, está, Cristina Dahl. Cristina Dahl. Che, no me avisaron. Entró sola. Le voy a dar un beso. Bueno, así que todos la conocen. Es la dama del piano, señores y señores. Vamos, acá me dicen que diga... No hace falta que diga que fuera de las Black & Blues. Ustedes la conocen, ese mítico grupo de las Black & Blues. Bueno. Mucho tiempo pasó. Así que también es la dama del blues. Hace poquito, ¿no? Bueno, vamos a tocar. Y ella accedió a tocar este tema nuevo. Para mí es un lujo. Y ustedes saben que este tema, la música uruguaya, tiene un ritmo muy especial. Repasamos un poquito el ritmo como ese. ¿Cómo sería, cómo sería, Julián? Acuérdense que este es el ritmo uruguayo. Es un homenaje al gran guitarrista Alfredo Zitarrosa. Y habla del juego del truco y de la vida. Se llama Volver al pie. Y empieza mi hijo Facundo Casas. Volver al pie. Después de haber andado tanto, minimizando el error. Después de tantas cicatrices del amor. Después de haber perdido tanto, más de lo que se aprendió. Después de tanta moraleja sin razón. Cuando la mano viene ya malbarajada, no busques otra coartada y rájate al mazo hoy. No te equivoques intentando una macana. Si querés ganar mañana, replégate al tiempo hoy. Volver al pie. Volver al pie. Ancho falso y dos cuatro y voy al pie. Volver al pie. Me cansé de ser hermano y voy al pie Volver al pie El caballo cansado y voy al pie Volver al pie Vuelvo a jugar callado y voy al pie Como buscando una respuesta contagiosa Ya lo dijo Cita Rosa Todos crecen en el pie Vamos arriba con Uruguay Vamos arriba Después de haber ligado tanto la sequía Apareció justo en el bueno Me tenía que tocar hoy Cuando la mano viene ya mal barajada No busques otra coartada Y rajate al mazo hoy No te equivoques intentando una macana Sin querer ganar mañana Replegate a tiempo y vamos arriba Volver al pie Como recalculando voy al pie Volver al pie Buscando mis raíces voy al pie Volver al pie Ni pa' mentir al tanto voy al pie Volver al pie Y a pelar la otra mano voy al pie Volver al pie Ancho falso y dos cuatro voy al pie Volver al pie Me cansé de ser mano y voy al pie Volver al pie Con el equino exhausto voy al pie Volver al pie Vuelvo a jugar callado y voy al pie Cuando no existe Tengo un rumbo definido Mejor tomarse un respiro Para así Para así Para así Para así Para así Volver al pie Volver al pie Volver al pie Volver al pie Muchas gracias Gracias Cristina Este tema que hoy He mortalizado ya Y yo me voy a sacar la campera Porque tengo calor Hace calor acá Bueno Vamos a seguir Tenemos a la dama del blues Y seguimos con un blues Un blues de mi autoría Que comparto la autoría Con mi papá Mi padre hizo el tema La letra de este tema Y yo le puse música Y hoy estamos cantándolo acá Es un Es un blues que se llama Maquillaje ¿Qué pasó? Es una mague No, esto fue una especie de ensayo ¿Cómo les va? Buenas noches Bienvenidos a la trastienda Empiezo todo de vuelta Voy a montar un beso de Whatsapp Ah, no dije una cosa importante El primer tema con que arrancamos Con vientos Es que cantó Facu Es de autoría compartida Facu y mía O sea, es un tema Que se llama Cómplices del azar Y quiero dar la bienvenida A este escenario La tenemos a la dama del blues Y al señor del rock Osvaldo Padre Becchi Productor general De todo el show De todo el disco Y guitarrero Y ahora sí Quiero que Nos sumerjamos en el blues Porque Vamos a tocar Para todos ustedes Maquillaje Una pálida luz Sugestiva Es el débil Intento De ocultar Los retazos De las almas heridas Que buscan disfrazar Su soledad Una música Que miente de amores Un cigarrillo Que aliviana La ansiedad Intercambios Promesas Famores El alcohol Encubriendo La verdad Un libre anuncia Al fin De la ceremonia Una ilusión Cumplió Su trayectoria El señor Osvaldo Padre Becchi ¡Gracias! 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 Un dinero, un espejo, un silencio Maquillaje de la realidad Me diré sobre un próximo encuentro Y me iré por las calles Nuevamente por las calles Solitario, buscando el amor En silencio, buscando el amor Solitario, buscando el amor ¡Gracias! 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 La noche de la trastienda. Gracias, Cris. Bueno, gente. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Bueno, gente, nos vamos. Nos vamos a ir ya muy tarde, hay que trabajar mañana. Llegó el momento de agradecer, quiero agradecer a toda la gente. Primero quiero agradecerles a ustedes por venir un domingo y por llenar la trastienda esta noche. Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes no podría haber concretado este sueño tan lindo de hacer este show. Acá hay mucha gente querida, desde familia, parientes, amigos, colegas, pacientes, todos los que vinieron a llenar esta noche la trastienda. Muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes. Dénselo a ustedes mismos, nosotros le damos un aplauso. Quiero agradecerle a la gente de la trastienda, a los técnicos, hay mucha gente detrás de todo esto, para poder hacer este show. Nuestro stage manager, Luisito, si está por ahí, Luisito, vení a saludar. Vení, salí, Luis. No, no quiere salir. Bueno, Luisito, todos los que hacen el sonido, no me acuerdo los nombres de todos, porque son un montón. Osvaldo Padrebecki, que fue el director general y productor general de todo este show, que tocó la guitarra recién, lo quiero saber. Sergio Paoletti, que está atrás grabando el sonido del disco este que va a salir. Si alguien gritó mucho, lo podemos identificar y le damos los créditos también. Y en la parte visual, las fotos y todo nuestro querido Charlie Bruno, que muchos lo conocemos, y muchos de otros trabajos que nos acompañan desde que Fede tenía 9 años, que fue el primer show que filmó Charlie, o sea, hace un tiempito. Así que nos vamos... Sí, bueno, hay que irse, en un momento hay que irse. Nos vamos con una historia muy linda, que esperemos la disfruten. También es una historia de carnaval, sobre un personaje muy lindo, que una vez yo vi, esta historia es real, y que me gusta tenerlo como ejemplo de vida y como cierre de este show tan lindo que hemos tenido. Que es la historia de Tito, Tito y su carnaval. Tito sale de colores a vivir su carnaval. Y hasta el alma se disfraza de alegría ocasionar. Tito inventa melodías, improvisando un violín y un harén de colombinas para el mejor arlequín. Baila, Tito, Tito baila, brillando en la oscuridad. La frontera se derruye, hoy la locura es normal. Baila, 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 piedra libre a la moral. Golondinas en la frente, esta noche es carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. Una lluvia no invitada se derramó en el lugar. La noche se hizo tormenta y el corzo se echó a volar. La gente roto el hechizo, buscó su seguridad. Se les terminó la fiesta, volvió la normalidad. Y en la plaza ahora desierta, desafiando al temporal. Solamente queda Tito salpicando carnaval. Baila, 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 baila. Aunque en su eva realidad Tu alegría no termina Tiene vida natural Baila, Tito, Tito baila Pensando en la oscuridad Y de pronto todo Tito, se convierte en carnaval, vamos Baila Tito, Tito, baila, no se ve la realidad Tu alegría no termina, tiene vida natural Baila Tito, Tito, baila, brillando en la oscuridad Y de pronto todo Tito, se convierte en carnaval La, 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 oh La, 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 la Gracias a todos Y sigamos el ejemplo de Tito Que la alegría no termine Aunque llueva en realidad Llueve en realidad Muy fea todos los días Pero tenemos que vivir Brillando en la oscuridad Que la alegría no termine, gente Que disfrutemos todos como Tito Porque es nuestro ejemplo a seguir Por favor, se los pido Y el tramo del Tito Y todo se convierte en carnaval 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 Porque la farsa no afloja, tomo la cápsula roja, sigo rompiendo faroles para despertar Todavía las nieves del tiempo no me han de cambiar Todavía me quedan quimeras por recuperar Cuando me vuelva pasado, dejo el camino sembrado Sigo rompiendo faroles por los que vendrán Sigo rompiendo faroles sin vender ni reparar Tanta experiencia rebelde sin domesticar ¡Vamos a la trascienda rompiendo faroles! ¡En que nos fijote! ¡Vamos a la trascienda! ¡Vamos rompiendo faroles! 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 Muy fuerte a todos. Muchas gracias por venir. Gracias. Los quiero mucho. Y un aplauso muy grande en teclados Nacho Eisenstein. Lo dejé para el final. Gracias, gracias. Vengan todos. Muchas gracias. Nos vamos. Rompiendo faro, gente. Bueno, muchas gracias. No suelto más el micrófono ahora. Vamos, vamos allá. Vamos, vamos allá. Ah, que bello. Una. ¡Una, dos, tres, tres! ¡Eso! ¡Una, dos, tres! Estamos en un gano, boludo. A descansar. Gracias, gracias por este sueño. ¡Una, dos, tres! 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 ¡Una, dos, tres!